El alguacil de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, asegura que hay una guerra en contra de los policías de su condado. En dos semanas se han suscitado dos eventos en los que oficiales de la policía han sido atacados a tiros. Apenas este viernes un hombre armado entró en una subestación del sheriff abriendo fuego. Un policía alcanzó a protegerse detrás de una puerta blindada que terminó acribillada. El atacante se rindió y está bajo custodia. A principios de mes otro agente fue baleado por un automovilista. Arpaio dijo que está listo para responder a la supuesta guerra. Gracias. 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 Gracias.